La Santísima Mija Pues muchas cosas que muchos años me ha dado este cargo, pues digo yo, Diosito y que me haga cargo de este grupo Saldo Blanco de Jota Carmen Bendito sea Dios y a la Santísima Virgen que nos viene cuidando bien todos En algunas dificultades, en algunos tramos, pero salvables Pues ahorita nos acaba de ocurrir allí en la mesa un remolino muy fuerte Se llevó donde estaba su techo de la Santísima Virgen, su manteado Se trajeron unos tubos, pero a ella no le pasó nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!